Sí, si habrá una rola de fondo, de paranoia, algo ahí en locotón para los performance. Ahí viene, ya están listos los performance. Pásale callejales, señores. Yo quería una rola de rock y este güey sale fuera de pijín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Bien! Estoy incómodo porque somos dentro del celular Yo ya me fui al baño a medir el baño Y David me lo hice para acá Bueno, vamos a ver otra cosa Es mi teléfono Y aquí lo traigo Y aquí lo traigo ¿Qué? ¿Verdad mientras puedesSP? ¿ europa? hacerlo en el cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!